¿Qué es la idea de la Raspberry? Pues también nos resulta realmente atractiva y nos resulta realmente atractiva no solamente porque cuando éramos jóvenes no teníamos estas posibilidades sino porque nos ha abierto todo un campo de opciones y posibilidades que tenemos ahora al alcance de las manos. Opciones y posibilidades tan interesantes como algunas de las que hablaré en el episodio del podcast de hoy que es un episodio de preguntas y respuestas pero en particular cuestiones como poder por ejemplo realizar tus copias de backup directamente en una Raspberry. Y no tener que preocuparte de otras cosas adicionales ya que como siempre la puedes tener encendida siempre puedes realizar ahí tus copias de seguridad pero no solamente eso también lo puedes utilizar como un repositorio de Git algo que también te contaré en el episodio de hoy. En fin que son diferentes soluciones tecnológicas que de otra manera pues serían realmente complejas o simplemente tendrías que tener un ordenador ahí funcionando todos los días con el consumo energético que esto representa. Al final una Raspberry pues tiene un consumo miserable y por tanto pues puedes darle todas estas soluciones y todos estos usos muy interesantes y no solamente esto por supuesto también lo puedes utilizar para otro tipo de cosas como puede ser evidentemente pues para aprender electrónica. Es una manera bastante sencilla de dar tus primeros pasos y por supuesto para programación pero en particular en el episodio de hoy pues te voy a hablar un poco sobre el tema de los backups y sobre el tema este de utilizarlo para tu control de versiones para tener ahí tus repositorios para poder utilizarlos posteriormente. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 268 un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un preso inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea en una Raspberry. Hoy especialmente una Raspberry. En un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, hoy toca un episodio de preguntas y respuestas y tampoco me voy a liar yendo por los ferros de uva. Así que voy directo al turrón. La primera de las preguntas es sobre el tema de política de respaldos. Y JF pregunta ¿Nos puedes compartir cómo funciona o estar conectado tu política de respaldos? ¿O cómo interpretas en tu ámbito personal la regla de 3-2-1 backup? Bueno, pues lo cierto es que se me había olvidado por completo este tema. Tanto se me había olvidado por completo que he tenido que tirar mano del ChromeTab para ver exactamente cómo lo tenía. Porque realmente es que funciona tan bien y lo tengo tan interiorizado que no le hago ni el más mínimo caso. Sí, es cierto que de vez en cuando debería de comprobar que las copias de seguridad se hacen, que son legibles y todo este tipo de cosas. Pero lo hago de tanto en tanto que lo cierto es que se me olvida por completo. Bueno, voy directo al tema de la pregunta. La cuestión es que esto de 3-2-1 al final es que tienes que tener tres copias de seguridad, que dos tienen que estar almacenadas en sitios distintos y que una tiene que estar físicamente fuera de donde tienes la información original. Bueno, pues todo esto lo tengo organizado sobre una herramienta que se llama Borg. Borg, una herramienta de la que hablé en el episodio 173 del podcast, que lo titulé Hice un RM-RF y salvado por Borg. Y efectivamente eso fue lo que me sucedió en aquel momento, que pues metí la mano, metí la zarpa como hago de vez en cuando y borré algún territorio que no debía. Realmente no recuerdo exactamente cuál fue, pero así fue como sucedió. La cuestión es que para resolver esto, dado que estoy haciendo las copias de seguridad con Borg, pues fue relativamente sencillo. Como digo, actualmente tengo tres copias de seguridad. Una primera copia de seguridad que la tengo en el propio equipo, en el equipo físico en el que trabajo y donde tengo toda la documentación. La segunda de las copias la tengo en un NAS, que está también en mi casa. Y la tercera de las copias lo tengo en un VPS. De esta manera, pues todos los días, a las 6 de la mañana, creo recordar qué es, pues se hace una copia de seguridad que la primera va a mi equipo, la segunda va al NAS y la tercera va al VPS. Todo esto, además, y como te puedes hacer una idea, evidentemente lo tengo todo cifrado. Lo tengo cifrado con contraseña para evitar que cualquier amigo del ajeno pueda hacerse con la información que hay en todo esto. Aunque tengo que decir que, evidentemente, la mayoría de la información que vas a encontrar en todo esto es pública. Básicamente, o la puedes encontrar en GitHub, o la puedes encontrar en GitLab, o la puedes encontrar directamente publicada en mi web, porque prácticamente todo lo que hago lo tienes al alcance de tu mano o al alcance de tu oído. Depende de si es un blog, o si es un artículo, si es un tutorial, o simplemente es un podcast. O incluso en vídeo, en este caso, en el tema de YouTube. Respecto al tema de retención, bueno, pues actualmente lo que estoy utilizando es una retención mínima, porque por lo que te acabo de comentar, la mayoría de lo que hay, pues está publicado. Lo puedes encontrar directamente en Internet, con lo cual, pues perder algo de documentación, pues tampoco me representa tanto problema. Pero, independientemente de eso, pues la política que estoy utilizando es, guardo los últimos tres días, las últimas tres semanas y los últimos tres meses. Eso es lo que hago. Quiero decir que tengo los últimos tres días, por ejemplo, hoy es día 21, pues tendría el día 21, el día 20 y el día 19. Luego tengo las tres últimas semanas, que es hace una semana y la semana anterior y la otra, creo recordar, y luego, pues lo mismo en meses. Creo que tengo, pues hasta, a ver, en meses, estamos en el mes de marzo, pues marzo, febrero, diciembre y enero. Esos tres. Sí, efectivamente, pues eso. Todo esto, vaya, es muy sencillo y es un simple script que lo tengo programado en el ChromeTab. Esto lo puedes encontrar también en el podcast número 173, en el que tengo perfectamente expuesto cuál es el, ¿cómo se llama? Cuál es el script que utilizo para hacerlo. Más o menos, porque desde que publiqué el episodio número 173 al episodio de hoy, pues han ido cambiando cosas, he ido añadiendo pequeños detalles a la configuración. En fin, son ese tipo de cosas que los .doc files permiten, porque conforme va pasando el tiempo, pues vas creando, vas modificando y vas actualizando. Y esto es un poco. Recuerda que siempre puedes encontrar en las notas del podcast, pues todo lo que te comento. Quiero decir que para acceder al episodio número 173, simplemente tienes que poner a tareao.es barra podcast barra 173. Y con esto lo tendrás al alcance de tus manos. Bueno, la siguiente pregunta es sobre servidores Git. Raiko pregunta. Hola, estaría interesante un tutorial para montar un servidor Git en nuestra propia Raspberry. También abarcar temas de seguridad a tener en cuenta si abrimos nuestra Raspberry al mundo. Pero bueno, todo esto seguro que hay muchas cosas escritas. Un saludo. Bueno, un saludo para ti también, Raiko. Respecto a la primera de las preguntas, no tengo muy claro si lo que te refieres es claramente a un servidor como puede ser GitLab o como puede ser GitHub, pues montarte tu propio servidor en tu propio equipo. Esto lo puedes hacer perfectamente con Gitea o incluso con GitLab. Existen dockers para hacerlo. Si te interesa mucho, no hay ningún problema. Hago un pequeño tutorial o añado un pequeño tutorial para crearte Gitea o GitLab. Pero realmente no sé si esto es lo que buscas. Ya te digo, si es lo que buscas me lo dices y yo sin ningún problema te preparo el tutorial. Pero si lo único que quieres es un repositorio, no necesitas hacer nada más. O sea, no necesitas montarte un Gitea o un GitLab para hacer esto. Simplemente en tu Raspberry abres o inicias un repositorio con las instrucciones que además te he dejado en las notas del podcast. Muy sencillito, pues tu GitTag, tu GitComet, tu GitBranch, en fin, todas estas cositas y te lo dejarías todo liquidado. Y ya tendrías en tu Raspberry el repositorio. Y luego, pues, simplemente tienes que acceder al repositorio desde tu equipo. Pues con un GitClone desde la Raspberry te traerías tus cositas. Es sencillísimo. En mi caso, yo, si ves en las notas del podcast, verás que está muy sencillo para mí. Porque es GitClone SSH dos puntos barra barra Raspi cero cero barra home barra pi barra proyecto, que es donde lo he creado. Para mí es muy sencillo porque lo tengo configurado, tengo configurado el config del SSH, pues, con esos credenciales. Y lo tengo todo perfectamente claro para que no me represente nada traérmelo, llevármelo, importarlo, en fin, todo esto lo hago de una manera súper sencilla. Si quieres ver cómo se hace, porque realmente no lo conoces o quieres ver simplemente como lo hago yo, puedes verlo en el episodio número 106 del podcast en el que hablo sobre la configuración SSH. Y ahí está muy claro. Respecto a la segunda de las preguntas, la segunda de las preguntas que hace referente a abrir tu Raspberry al mundo exterior, aquí me surjan dos dudas. De nuevo, igual que en el caso anterior. La primera de las dudas es si realmente lo que quieres es abrir tu Raspberry al mundo exterior para que cualquiera pueda acceder o simplemente quieres acceder tú o alguien o algunas personas allegadas o conocidos a tu Raspberry. Porque son dos casos distintos. Si quieres que cualquiera, sea quien sea, se conecte a tu Raspberry, no tienes más remedio que, pues, abrir los puertos 8443 de tu Raspberry, bueno, de tu Raspberry, perdón, de tu router para que cualquiera pueda acceder. Y a partir de ahí, pues, siguiendo un poco las instrucciones que dejo en el episodio número 142 del podcast, en el que hablo de cómo puedes tener tus contenedores accesibles desde Internet, verás las posibilidades que tienes y cómo configurarlo más o menos adecuadamente. Yo, desde luego, mi recomendación es que te montes un proxy inverso para poder dar no solamente un servicio en concreto, sino todos los que quieras de manera relativamente sencilla. Y en el caso de que tengas, por ejemplo, una hiper dinámica, pues, lo suyo es que, además de todo esto, pues, utilices un servidor, o un servidor, perdón, un servicio como puede ser DuckTNS, que te va a facilitar todo este tipo de cosas. En el caso siguiente, en el segundo de los casos, en el caso de que solamente tú y unos pocos conocidos quieras que accedan, pues, mi recomendación, sin lugar a dudas, es que te montes un VPN. Te montes un VPN como puede ser WireGuard o OpenVPN. Mi recomendación, desde luego, WireGuard. Ya lo dejo claro, en el episodio 134 del podcast, recuerdo que puedes acceder con atareado.es barra podcast barra 134, en el que te hablo sobre cómo he abandonado OpenVPN en favor de WireGuard. Me parece, pues, una solución mucho más rápida, práctica, flexible y, vamos, en nada lo tienes montado y podrías acceder desde cualquier equipo, desde tu equipo con Android o desde tu equipo con Linux o como quieras. Vaya, es muy sencillo y funciona muy bien. De hecho, incluso implementé una solución para utilizar WireGuard directamente desde el escritorio, en el caso de Ubuntu, utilizando una extensión para no mesel. Así que, cualquiera de las soluciones es muy, vaya, muy flexible y fácil. Si no he respondido exactamente a tu pregunta, porque, como te digo, pues, ahí hay varias cosas que podrían darte, pues, me dices y le doy una vuelta más, que no hay ningún problema. La siguiente pregunta habla sobre un artículo recopilatorio. David pregunta, buenas, Lorenzo. Te dejo algunas cuestiones por si te resultan interesantes para la ascripción de preguntas. Intentaré ser breve en las consultas. Tienes una infinidad de subproyectos y programas. ¿Has pensado en hacer un artículo recopilatorio donde se pueda ver todo lo que has creado para la comunidad y dónde encontrarlos? PPA, repos, etcétera. Bueno, voy a ir respondiendo porque son tres preguntas. Entonces, lo primero es darle las gracias a David por sus preguntas. Y respecto a esto, bueno, he ido creando artículos recopilatorios, incluso podcast recopilatorios en el que hablo de diferentes soluciones, como, por ejemplo, trabajar con PDFs o incluso extensiones para Nautilus, para Nemo o distintas aplicaciones o incluso he hecho recopilatorios de indicadores que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Pero es que al final son tantos los artículos y tantos los recopilatorios que, pues, no sé si tiene cabida hacer un recopilatorio de recopilatorios. A ver, actualmente están todos disponibles desde la página web y, bueno, pues, probablemente sea interesante hacer algo más recopilatorio. De todas maneras, en la página web tienes la sección de aplicaciones desde la que puedes acceder a todas las aplicaciones que he ido realizando. Si bien es cierto que no están puestas todas, porque la verdad es que en los últimos tiempos, pues, hay algunas que me he ido dejando por el camino, pues, la mayoría sí que están allí, con lo cual es más o menos sencillo. Bueno, la siguiente de la pregunta que hace David y, además, Hila con la pregunta anterior dice Aunque no seas muy amante de Flatpak y Snap, ¿has pensado en impactar universalmente las que tengan sentido hacerlo, las que puedan valer fuera de Ubuntu, por ejemplo? Bueno, sí que me he planteado empaquetar, pero ni para Flatpak ni para Snap. Me he planteado hacerlo para AppImage, pero todavía no me he lanzado a ello. Y no me he lanzado a ello porque, bueno, pues, porque actualmente estoy lidiando con Rust, con este lenguaje de programación que me tiene, como digo yo, me tiene robado el corazón. Y no quiero, pues, meterme en más líos. Primero quiero sacar adelante esto de Rust y en el momento que lo tenga claro, veré cómo puedo hacerlo. Porque actualmente también se pueden guardar o se pueden almacenar las aplicaciones en los repositorios de Rust. Y es relativamente sencillo instalarlo. Incluso crear paquetes. Esto es una de las cosas que quiero abordar en esta nueva sección del blog o de Atareado.es, del proyecto Atareado.es. Creando esa sección de, en la que quiero hablar sobre Rust, lo que me estoy encontrando con Rust y todo este tipo de cosas. Y una de las cosas que quiero abordar precisamente es esto. Es el tema de meter o de cómo distribuir aplicaciones utilizando paquetes Debian o utilizando incluso paquetes AppImage. Pero todavía no lo tengo muy claro, ya te digo. Esto es algo que lo tengo ahí y ya veremos. Y luego la tercera y última de las preguntas dices, ¿te planteas hacer un espejo de tus vídeos de YouTube en Pertub? Así, los que ya estamos en el lado bueno de la fuerza nos tenemos que cruzar al charco tenebroso. Pues no. Bueno, no quiero ser tan categórico. Quiero decir que actualmente no. Actualmente no me estoy planteando en ningún momento migrar a Pertub por una sencilla razón. Y es por el tiempo. O sea, no puedo dedicarle el tiempo a hacer todo este tipo de cosas, a hacer los tutoriales, a aprender Rust, a empaquetar, a hacer el podcast y luego también dedicarle tiempo a migrar vídeos de un sitio a otro. Actualmente van a estar en YouTube y si... Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que quien quiera que los migre si es que considera que los debe de migrar. Al final, la mayoría de todo lo que estoy haciendo es con licencia Creative Commons Atribución. Nada más. O sea, que cualquiera lo puede copiar y lo puede llevar a donde quiera. No tengo ningún inconveniente. Pero actualmente no me lo estoy planteando. De todas maneras, te lo agradezco sinceramente. Te agradezco que te preocupes por aquellos que están en el lado de la fuerza y no quieren cruzar ese charco tenebroso, como dices tú. La siguiente pregunta es de Mario y habla sobre MicroPython OC y dice... Lorenzo, buenos días. Estoy empezando en el mundo IoT y más precisamente con NodeMCU y SP32. Y me surgen muchas dudas, como usar ID de Arduino o bien comenzar de una con MicroPython. Pero no tengo nada de conocimientos. En Arduino algo tengo. Y otra, ¿conviene trabajar sobre Linux y cuál? Mi idea es, a largo plazo, poder desarrollar soluciones IoT y poder comercializarlas. Gracias. Bueno, respecto a la última pregunta, respecto de si conviene trabajar sobre Linux, no tengo ni idea. Quiero decir que no te sé decir ahora cómo está trabajar con Arduino desde Windows. Supongo que será tan sencillo como desde Linux. No creo que tenga ningún inconveniente. Es buscar el ID más apropiado y hacerlo. Respecto a eso, como con MicroPython. Respecto a utilizar MicroPython OC. Decirte, si ya tienes conocimientos de programación, si ya estás trabajando con C, ni te plantees. Vamos, yo ni me lo plantearía meterme con MicroPython. Porque MicroPython, la ventaja que tiene es que con muy poco, pues ya lo vas a tener funcionando lo que quieras. Pero no va a estar optimizado exactamente para lo que tú necesitas. A lo mejor tú estás buscando algún tipo de controlador, algún tipo de funcionamiento que no hay ninguna librería implementada en MicroPython que puedas utilizar. Y la vas a tener que desarrollar en C. Es más, si lo que quieres hacer posteriormente es comercializarlo, pues yo directamente me lanzaría a hacerlo en C. Porque la optimización que vas a conseguir, el desarrollo que vas a conseguir, pues va a ser mucho mejor, mucho más óptimo, mucho más eficiente si lo haces con C que con MicroPython. Al final, MicroPython lo único que es, es que utiliza unas librerías que se apoyan en C. Eso sí, si no tienes conocimientos de C y quieres hacer o meterte ya a hacer cositas con microcontroladores, con MicroPython, es una solución óptima. Porque, vaya, el lenguaje de programación de Python, pues es un lenguaje muy natural y es muy similar a lo que utilizamos habitualmente. Con lo cual, por ahí irían los pasos. Y otra opción que también considero es en el caso de hacer pruebas de concepto. Realizar pruebas de concepto con MicroPython o con Python en general es muy rápido porque hay módulos y librerías para hacer casi cualquier cosa. Y en muy poco tiempo, como te digo, lo vas a tener. En 9 menos, como he puesto, pues prácticamente lo vas a tener. Pero ahí es donde tiene que intervenir. Que claro, para probar de concepto está bien, pero para exprimir al máximo un microcontrolador, sin lugar a dudas, pues vas a necesitar de C. Y esto es un poco mi opinión. Que vaya, es una opinión como la de cualquier otro, ¿eh? Yo, como la de tu cuñado. Yo lo veo así. Y sobre todo, si ya tienes conocimientos de C, ¿para qué te vas a meter en otro fregado nuevo? No te líes. Tira con C y exprímelo al máximo. Y luego, la última pregunta que queda, la última pregunta que más que una pregunta es una información que nos aporta Antonio, es sobre AprenderRast. Y dice, hola Lorenzo, escucho tus podcasts desde hace poco. Quería felicitarte por ellos. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que de vez en cuando, de vez en cuando no, siempre que te animen, estás súper bien. Sobre todo cuando esto del podcast, pues al final muchas veces estás en el lado oscuro. Bueno, en fin, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy yo solo. Dice, al igual que tú, voy desde hace un par de años aprendiendo Rast. Y te escribo para recomendarte, seguramente lo conoces ya, los tutoriales de John Jensen. La pronunciación del apellido la he hecho como aquel. Digo yo, él lo habrá escrito perfecto. Sobre Rast. Él usa Beam y lo tiene configurado hasta límites insospechados para desarrollar en Rast. De aquí podrás acceder a sus .files para ver cómo lo hace. Yo le he tomado prestado la configuración de Firefox con las pestañas y barra de direcciones abajo de la ventana. Un saludo, Antonio. Y me deja, que además por esto lo he compartido, un enlace al canal de YouTube y por otro lado un enlace al repositorio de GitHub. A ver, lo primero y principal, evidentemente, Antonio, es agradecerte la documentación, la información que has dejado sobre esto de Rast, que como he dicho anteriormente, me está robando el corazón. Rast, no tú, por ahora. Respecto a los tutoriales de John Jensen, la verdad es que no los conocía y todavía no he podido sacarles todo el provecho que quisiera. Pero me parece muy interesante. Aunque, como ya he comentado en alguna ocasión, esto de aprender viendo vídeos, pues no me termina de cuadrar. Y no me termina de cuadrar porque, sí, más o menos cojo los conceptos, pero luego cuando los quiero tirar a plasmar, ostras, se me han quedado muy difuminados. Mientras que cuando me pongo a hacer cualquier cosa, por ejemplo, el tema de la aplicación esta del cliente para el terminal de Wallabag, pues realmente todo queda asentado de una manera mucho mejor. No es algo difuminado, sino que es algo muy concreto. Y además te enfrentas a cosas reales, como, ostras, ¿cómo me tengo que traer este módulo? ¿Cómo tengo que hacer esto otro? En fin, ¿sabes? Ahora, como ya he comentado en alguna ocasión, la ventaja de YouTube o la ventaja de ver un vídeo, del vídeo que cualquiera considere, la ventaja, sin lugar a dudas, es que te da esa visión global que, yendo tú poco a poco, no vas a tener. O te va a costar adquirirla. La visión global en un vídeo es mucho más sencilla. Y luego, respecto a los .dotfiles. Respecto a los .dotfiles, tengo sentimientos encontrados. No respecto a los de John, sino en general. Porque lo que me he encontrado ha sido que, inicialmente, pues por ejemplo, con el tema de BIM, pues empecé a copiar .dotfiles de otros, a incorporar partes de .dotfiles de otros, y luego llegó un momento en el que me di cuenta que tenía información que no sabía ni de dónde venía, ni por qué la había puesto allí. Porque la gracia de los .dotfiles es que sean tuyos, y que los vayas documentando poco a poco. Sí que está muy bien lo que tú acabas de hacer, que es compararlos. O sea, quiero decir compararlos, estudiarlos, mejor que compararlos. Estudiar los .dotfiles de otra persona para incorporarlos. Pero no como lo hice yo inicialmente, ahí incorporarlo todo lo loco, porque cuando lo incorporas todo lo loco es un fracaso total. Te lo digo de verdad. Bueno, te lo digo, tú ya lo sabrás seguro, pero lo comento porque es así. Cuando empiezas a copiar y pegar, copiar y pegar sin ningún tipo de sentido, sí, al final, o sea, al principio dices, ostras, qué maravilla, cómo funciona BIM, cuántas cosas tengo. Y luego te das cuenta que la mitad de las cosas que has ido incorporando, pues no las utilizas para absolutamente nada. Así que con esto de los .dotfiles, ya te digo que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, te digo a ti, pero seguro que no es tu problema. Quiero decir que estoy hablando en general. Y luego, respecto a la configuración de Firefox, la verdad es que no me he fijado en absoluto. Yo actualmente, con el tema de Firefox, esto lo comento aparte, con el tema de Firefox, lo que sí que he llegado ha sido a limitar el número de pestañas. Y me está funcionando muy bien. Tengo limitadas el número de pestañas a 9. Lo tengo limitado con una extensión de Firefox. Para evitar, precisamente, tener miles de pestañas. Que no sé si es la configuración que ha puesto John. Y la verdad es que esto me está funcionando muy bien. Y estoy muy contento. Estoy muy contento con esto. En fin, que muchas gracias, Antonio, por tanto tus recomendaciones como por los enlaces que pones, que me parecen muy interesantes. En fin, poco más que decir. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y si puedes, te agradecería, ya sea una valoración en iVoox o en Apple Podcast, pues para dar a conocer este podcast. Porque es la mejor manera de que se conozca este proyecto y puede llegar a más gente. Te he dejado un enlace en las notas del podcast, pues para eso, para ayudar con el tema de las valoraciones. Que ya sé que son un rollo, que son un coñazo, pero es que es la única manera de dar a conocer al podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linus. Y esta vez con Rust, con Git, con la Raspberry, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.